Hoy extrañen la cama Hoy extrañen la cama las caricias divinas que me das compasión Hoy extrañen la cama las caricias divinas que me das compasión Hoy extrañen el instante cuando estamos tan cerca y oigo tu corazón Y los besos profundos que me das en el cuerpo que me causan temblor Hoy extrañen la cama cuando nos abrazamos y me das tu calor Hoy extrañen la cama que estuvieras conmigo en nuestra habitación Extrañé el gemido en tu voz Extrañé tu onda respiración Extrañé cuando somos tú y yo Solo un cuerpo abrazados los dos Hoy extrañen la cama El hacer el amor Hoy extrañen la cama las caricias divinas que me das en el cuerpo que me das en el cuerpo que me das en el cuerpo ios Hoy extraña en la cama las caricias divinas que me das con pasión Hoy extraña el instante cuando estamos tan cerca y oigo tu corazón Y los besos profundos que me das en el cuerpo que me causan temblor Hoy extraña en la cama cuando nos abrazamos y me das tu calor Hoy extraña en la cama que estuvieras conmigo en nuestra habitación Extrañé el gemido en tu voz Extrañé tu honda respiración Extrañé cuando somos tú y yo Solo un cuerpo abrazados los dos Hoy extraño en la cama el hacer el amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!